Aquí tenemos al Subcampeonato Mundial de Drift. ¿Dónde estamos ubicados, Alexei, por favor? Estamos ubicados a tomar por Sakito donde Ondara y todo lo guiris. En la preciosa Sierra. Aquí tenemos un acelerón de Alexei. Giro a 365 grados. En esta carrera cabe destacar las minificas pistas. Tiene estabilizador. Y una corrada. Y la gorra de cuero. Claro. En la época de Freddy Mercury. Entonces todavía tiene que limpiar el motor y tal. Ya, ya, ya acelera. Ya pasa la tercera, no te puedes. Pues tarde, cuando hay que poner la segunda. Más de la máxima del piloto. Say! ¡Ey! ¡Dialgo! Aquí está nuestro chofer ¡Saludar a YouTube! ¡Gracias! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Buenas! Muy bien palmar ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Estupendo! ¡Muy bien! ¡Para acabaré! ¡Para acabaré! ¡No puedo! ¡Y no puedo! ¡Para acabaré! ¡Lo voy a dejar! ¡Para que escuchen! ¡Quant más coches, mejor! ¡Mirí, seré! ¡No, no está súper moderada! ¡No, no está ruido! ¡No, no está ruido! Gracias por ver el video.